Las escenas dramáticas se fueron multiplicando con el correr de las horas. Una de las regiones más bonitas de España fue azotada por un fenómeno de la naturaleza que tiene características apocalípticas. Los expertos en tragedias o en situaciones excepcionales hablan de que es el tercer peor desastre en la historia de España. Valencia quedó bajo el agua. El agua arrasó con todo a su paso, provocando destrucción y al menos 95 muertes. Esta es la crónica. Mira que crecía, papá, mira que crecía. ¿Tú crees que esto es normal? Mira. Angustia y desesperación. En Valencia el drama llegó de la mano de las intensas lluvias y la crecida de los ríos, en lo que es una de las peores catástrofes de su historia. La potencia de las aguas generó estos desastres. Las calles se transformaron en ríos y los autos fueron arrastrados y apilados como si fueran de juguete. Inundados que han hecho que nuestro polígono industrial se inundase y se haya quedado gente atrapada en las empresas esta noche allí, sin posibilidad de salvarles. Y luego en el resto de otras poblaciones de Valencia ha sucedido lo mismo. Hacía muchos años que esto no ocurría y estamos asustados. La gente ha hecho lo que ha podido. El agua avanzó sin control en cuestión de minutos. El miedo se apoderó de miles de personas y la acción del agua mostró su peor cara. Esta mujer fue arrastrada con violencia en medio de la calle. Y estos chicos que salían del colegio hicieron lo posible para poder protegerse. Casas completas fueron destruidas, como estas, que se derrumbaron por acción del agua y allí quedaron decenas de personas atrapadas. Estamos todos muy afectados por las personas que faltan, que son amigas nuestras. Rutas y autopistas quedaron cortadas, todas tapadas por el agua. Más de 150.000 hogares están sin luz y sin los servicios básicos. Diez horas lloviendo sin parar, como una tromba de agua, pero continua. Y los resultados han sido... Hay poblaciones que han tenido 500 litros por metro cuadrado en 12 horas. Y el resultado es lo que ves. Estamos incomunicados. No se puede acceder a la parte del pueblo. Las carreteras están todas cortadas, puentes cortados. El personal de emergencia trabajó contrarreloj para rescatar a cientos de personas, pero muchos siguen desaparecidos. Los daños materiales son incalculables y la angustia es infinita. Valencia es uno de los destinos preferidos por los argentinos que deciden vacacionar en ese lugar o tal vez instalarse para buscar una nueva frontera en sus vidas. Tenemos el enorme placer de darle la bienvenida a un ex compañero nuestro, compañero a la distancia, claro está, a Mati Flores, que hace algunos años ya está instalado en Valencia, fincado junto a su familia. Y le agradecemos profundamente haberse quedado hasta tan tarde despierto, Mati. Bienvenido, querido amigo. Un placer volver a establecer un diálogo contigo. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. El placer es mío. Mati, ¿cómo viviste este fenómeno que es verdaderamente extraordinario? ¿Se nos pone la piel de gallina al repasar las imágenes nada más? A ver, fueron horas dramáticas. Creo que las imágenes hablan por sí solas. Hay que situar las imágenes que hemos visto, Fernando, en el centro de la ciudad de Valencia. No ha ocurrido nada de lo que vemos en el centro, donde estamos nosotros, mi familia, el colegio y demás. No ha ocurrido nada. Pero lo peor ha ocurrido nada más a 15 minutos en auto de aquí. Y fueron horas dramáticas porque cerca de las 4 de la tarde, cuando ya los chicos salían del cole, ya el clima estaba muy raro, ya la crecida del río había empezado a inundar algunos pueblos. Cerca de las 6 de la tarde, cuando se desata absolutamente el desastre, a una hora de aquí, en Requena, en un pueblo donde esas imágenes que ven de los coches o de las propias casas, que le faltan incluso hasta paredes, es donde se dan. Y es donde todo se torna apocalíptico, donde vemos cientos de coches abarrotados por la crecida del río y donde hasta este momento, como bien lo decían al inicio, hay más de 95 personas que está confirmado que han perdido la vida, en lo que fue una de las mayores catástrofes que han ocurrido porque han caído en menos de 6 horas más de 630 litros por metro cuadrado, algo que no ocurría del año 96, que incluso fueron 520, pero en 24 horas. Aquí fue más y en 6 horas. Verdaderamente impresionante. Mati, la pregunta que se me ocurre formularte es si vos o algún integrante de tu familia fue advertido sobre la posibilidad de la recurrencia de esto que se denomina DANA, depresión aislada en niveles altos. Este fenómeno natural que provoca un choque extraordinario de masas muy frías, con masas muy calientes, provocando la tempestad que ustedes han tenido que soportar. ¿Fueron advertidos? ¿Los meteorólogos lo venían viendo? ¿Los organismos de seguridad? ¿La Guardia Civil? Bueno, ese es el punto hoy de mayor conflicto. Llegó una alerta a todos, a los móviles que en ese momento tenían señal, en un sistema nuevo de protección civil que te hace vibrar el teléfono. No es un mensaje para no colapsar las líneas, pero que llega a todos en simultáneo. Pero llegó a las 8 y 10 de la noche, cuando esto ya había ocurrido, cuando había mucha gente en las calles, en las carreteras, en sus trabajos y demás. Entonces el problema aquí es que si AEMED, el servicio meteorológico de aquí, lo sabía de antemano, ¿por qué no se dio una alerta antes? ¿Por qué no se dio la alerta a las 2 de la tarde, cuando ya tenían esa información? Sí, todos fuimos advertidos de no trasladarse, clases suspendidas, no usar las carreteras y demás, pero eso fue a las 8, cuando ya el desastre había llegado a la mayoría de los pueblos para que se sitúen del sur oeste de la provincia de Valencia. Y hoy, el mayor problema que hay es justamente eso, que el aviso llegó, fueron dos, uno a las 8 y 10, otro una hora después, pero ambos, entiende la población en su mayoría, que han llegado demasiado tarde. Muy tarde. Y más teniendo en cuenta los horarios de los chicos en los colegios, en las escuelas, que salen en la primera hora de la tarde, o avanzada a las 3, 4 de la tarde. A las 4, sí, 4. A las 4, claro, lo recordaba. Que es cuando precisamente se había desatado el vendaval, o sea, produciendo un drama adicional. Sí, a ver, aquí en la ciudad, lo que vivimos nosotros fue, nos llegó un aviso que todas las actividades extraescolares quedaban suspendidas, pero en ese momento, cuando llega ese aviso, a nadie se le iba a ocurrir en ese momento, si tenía algún niño, dejarlo a un extraescolar, porque en la ciudad el viento ya era muy fuerte, ya estaba lluviendo en demasía, pero claro, en todos los pueblos o las carreteras que van de aquí, hay una imagen que es muy elocuente, que es la carretera que une Valencia con Madrid, que honestamente parece sacado de una película post-apocalíptica, porque hay más de mil autos, entre camiones, 700 camiones, de unos 200, perdón, 700 autos y 200 camiones, que todavía están ahí varados, donde gente ha pasado la noche ahí, e incluso hay personas que todavía están dentro de los coches. Entonces fue como todo muy repentino, a las 4 de la tarde ya era el caos absoluto, empezaban a llegar noticias por todos lados, las imágenes que están compartiendo y que estamos viendo en este momento, lo repito, en el centro, en la ciudad de Valencia, no ha ocurrido esas imágenes, pero nada más aquí, a 15 minutos ha pasado. Uno si ve el mapa, Fernando, de Valencia, lo va a ver que lo recorre un pulmón verde, que antes era el río Turia, que en los años 60 se desbordó, y por eso se desvió el brazo del río hacia el sur. Ese brazo del río hacia el sur, que está camino de Valencia hacia Alicante, casi nunca trae agua, o trae muy poca agua, y las imágenes que se veían hoy eran de un río absolutamente desbordado, o sea, a su límite de capacidad. Esto ha evitado que la ciudad y el centro de Valencia hoy no haya sufrido ningún daño. Matías, por último, quedarnos tranquilos de que vos y los tuyos están muy bien para todos aquí en la Argentina que te están, o en la provincia de Mendoza que te están viendo. Sí, sí, aquí, a ver, la familia, nosotros estamos todos bien, intentando lógicamente tratar de ayudar. También se han difundido noticias falsas, ha habido desabastecimiento de agua en los supermercados, como ocurre ante cualquier tragedia. Hay tres días de luto por lo que ha ocurrido, y mañana estará aquí a las diez y media de la mañana el presidente de España, Pedro Sánchez, para seguir avanzando en la ayuda que promete que será de España y también de la Unión Europea. Hoy estuvo el rey, vestido de militar, vio una fotografía. Correcto. Sí, sí, sí. Hoy estuvo el rey aquí en la provincia. Por lo pronto, la provincia de Valencia, y se entiende la comunidad, Alicante, Valencia y Castellón, no volvería a llover, por lo menos hasta el fin de semana, pero parece que la dana sube e iría al sur de Tarragona por ahora. Uf, la última, Mati, porque me cayó la ficha justo en este momento. Una comunidad de argentinos muy grande, la que se instala ahí en la provincia de Valencia. ¿No se tienen noticias de que alguno de los decesos sea ciudadano argentino? ¿No se han determinado las identidades aún? No, no, no. Por el momento no. Tengamos en cuenta que el número por ahora oficial son 95, 92 en Valencia. Y hay que tener en cuenta un dato que es estremecedor. Hay un pueblo muy pequeñito, Fernando, de 2.500 habitantes, que queda al suroeste. Estamos hablando de Paiporta. Bueno, en Paiporta está casi el 50% de los muertos, porque lo atravesaba directamente el río que se desbordó. Por lo general, los argentinos o mendocinos van más al núcleo urbano, más al centro de la ciudad, y no tanto en los pueblos. Por ahora, no hay ninguna confirmación de que haya algún argentino, mendocino menos, de entre los fallecidos. Abrazo, querido amigo, y un cariño grande a la familia. Ha sido un placer, Mati. Muchas gracias por el esfuerzo de madrugar.